¡Hola! ¡Hola! Muy buena, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Marley, el día de hoy venimos en una bonita colaboración con mis compañeritas, Liz Andrade del canal Mundo Beauty y Sara y Unboxing y más. Vamos a checar de qué se trata, aunque sé que en la miniatura ya la habrán visto. Chicas, sí, vamos a platicar acerca de las nuevas paletas de Avon Hot Heats. Yo me di en el tono rojo y en el tono amarillo. Y pues bueno, les voy a estar dejando una serie de shorts donde les muestro, pues bueno, las etapas del maquillaje. En este momento no traigo puesto maquillaje más que un delineado y así, pero voy a mostrarles los empaques. Entonces, estas paletas de sombras para ojos, Love Songs, Pop Spicy, Hit Palette, Funk Dance y así y demás. Mi amiguita Sari nos había dicho que en la parte de atrás trae el nombre. Creo que son esos, Love Songs, es la roja y están súper curiosísimas. O sea, esto parece un empaque así como de boli, yo le digo de boli. Y esta otra, chicas, es la Retro Fun Party, Just Smile, Hip Hop y Ritmo Cool 90s. Así es como vienen. Están chiquititas, están genial para llevar en la cosmetiquera. Es el tamaño ideal para llevar en la cosmetiquera. De verdad, chicas, el tamaño ideal. Y pues bueno, vamos a ver la serie de shorts o cortitos que les grabé. Yo ahorita regreso con ustedes. Chicas, así se ve el maquillaje con lentes. Se nota, así se ven las sombras y así es como se ve sin ellos. Bastante bien. Hola, chicas. Así es como concluye este maquillaje. Vean. Así es como concluye el día o la media tarde. La verdad es que todavía se nota bastante y bien, bien, bien. Ahorita vemos en el video principal. Estas son las sombras amarillitas, un poco más discretas, pero muy lindas. Muy bien, chicas. Como pudieron ver en el tono rojo, vamos a platicar primero del tono rojo. Estas, pues bueno, estos son los colores. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 colorcitos que trae la paleta, chicas. Son 6 colorcitos que trae. La pigmentación, les voy a decir que tuvo unos días bastante acarreados. Y en estos días yo no podía ni siquiera arreglarme de más. Y pues bueno, chicas. La verdad es que me maquillé así, literal, al natural. O sea, ni siquiera le puse corrector a mi párpado. No le puse fijador a la sombra, nada. Y las rojas pigmentaron bastante bien. Tienen una pigmentación un poquito baja, sí. Pero cumplen con su cometido, chicas. O sea, la verdad es que sí, bastante bien. O sea, yo no tengo queja de estas sombritas. Me gustaron. Yo digo que para maquillajes, pues bueno, más sencillitos. Personitas que no se maquillan mucho, como siempre les digo. Creo que pueden ser muy funcionales. Y si ustedes le ponen fijador, pues queda mejor. Este es, vean. Vean cómo se ven. Así es como se ven. Este es el swatcheo de estas. Y ya si ustedes le ponen a su brochita un fijador y luego lo pasan. Pues yo creo que queda mucho mejor. Eso fue lo que me explicó mi amiguita Sari. Que así es como lo podemos manejar. Se quitan bastante bien. Como pueden ver en el short, dura todo el día. Chicas, dura bastante bien. Tienen una buena fijación. Las amarillitas son como que para algo más sencillito. Como para que un maquillaje un poquito más sencillo. Y me encantó que tienen tipo glitter. Este amarillito tiene como tipo glitter. Y me encantó esa parte porque al final le dio un toque muy sencillo. Para maquillajes así súper, súper light. Para un día que vayan a una fiestecita de día y cosas por el estilo. Aquí les estoy haciendo los ocheos. Están súper bien, chicas. Están muy bien. Yo creo que cumplen con su cometido. Pero a lo mejor para un súper maquillaje. Las chicas que se saben maquillar me digan. No, pues no sirve para eso. Pero a mí, a mí me son prácticas. Vean cómo se ven. Vean las tonalidades. Este amarillito, chicas. Estos dos pigmentan bastante bien. Y la verdad es que me gustaron. Chicas, yo experimento con las sombras. Yo experimento con las sombras. No me voy poniendo ni demás. Pero estas dos en especial me gustaron. Y por ahí me comentaron. Me dijo justamente Sari. Dijo, van a salir otras. Pero yo me quedo con estas. La verdad es que me gustan. Y el diseño. Están súper cute. Súper cool. Están súper bonitas. O sea, están súper, súper, súper por donde las vienen a ver. Están curiosísimas. Son unos cassettes. Yo sé que para los nuevos chicos. Los millennials. Bueno, yo todavía entro en los millennials. Esto no saben qué es. Pero son unos cassettes. Y estos se usaban antiguamente. Y están súper bonitas. Súper retro. Y me encantaron. Cuéntame si ustedes ya las adquirieron. No me adquirí el azul. Porque para mí es un tono un poquito complicado de trabajar. Pero estos dos me encantaron. Y pues bueno, chicas. Hasta aquí este pequeño videito. Les dejo en la cajita de información los links de mis compañeros. Yo sé que a lo mejor Liz Andrade se hizo un súper maquillaje. Sari se hizo un súper maquillaje. Pero ya saben que en este canal. Pues bueno, las chicas que están como yo aprendiendo. Pues aquí aprendió de ustedes. Y ustedes aprenden un poco de mí. Les agradezco por ver. Vayan a ver a mis compañeras. Chequen qué hicieron ellas con estas hermosuras de paletas. Y yo sí. Me gustaron. Les doy un 9. A lo mejor por la pigmentación. Pero encantaron. Les agradezco por ver. Nos vemos en la próxima. Y chao, vaya, adiós.